Las bolsas europeas se han frenado tras la victoria de Emmanuel Macron en las elecciones presidenciales de Francia. En el caso del IBEX 35 se ha dejado un 0,35% pero se ha mantenido por encima de los 11.000 puntos por lo que el selectivo ya descontaba la victoria del centrista. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, señala que esta sesión ha sido de transición para el selectivo. CaixaBank que se ha dejado un 2,6% y Bankia que ha caído un 2% han sido los valores más bajistas de la sesión. Aunque no ha sido buena sesión tampoco para los pesos pesados del índice. Inditex ha caído un 0,6%, BBVA y Banco Santander un 0,5% y Telefónica se ha dejado un 0,3%. En el otro lado, en el lado de las ganancias, Día ha sido quien más ha subido esta sesión. Algo más de un 1% después de que el fondo estadounidense LSV haya informado de que ha adquirido un 3% de su capital. Otro valor alcista ha sido Banco Popular. El viernes pasado subió casi un 9%. Hoy la subida ha sido algo más moderada del 1%, aunque en el acumulado del año su caída es del 18%. En las bolsas europeas, el CAC 40 de Francia ha sido quien más ha caído un 1%. Por otro lado, en Wall Street cotizan con caídas a pesar de que en las primeras horas de cotización el índice SP500 y el Nasdaq han marcado máximos históricos. Pueden seguir informados en bolsamania.com. Muchas gracias.